La familia de Masaya disfrutaron del arte escénico del huehuense, el viejo y la vieja y el toro huaco en el evento Por Amor a Nicaragua, Tarazo Visita a Masaya. En el 40 aniversario de la conmemoración de la gesta heroica de Monimbó, estamos recibiendo a Carazo, al huehuense, patrimonio cultural de la nación, el toro huaco, una de las expresiones culturales más reconocidas de Nicaragua, la estamos recibiendo el día de hoy en celebración a Monimbó, a ese pueblo heroico, a esa gente que todavía guarda sus tradiciones y es ese patrimonio cultural que es Masaya, estamos celebrándolo y rindiéndole homenajes para conmemorar este 40 aniversario. 30 integrantes de la agrupación Silotepel de Ginotepe con los bailes del huehuense y bailes folclóricos deleitaron a la población de Masaya. El ballet folclórico Silotepel se hace presente en el departamento de Masaya, Tarazo Visitando Masaya, un programa del Instituto Nicaragüense de Turismo, siempre promoviendo lo que es el arte, la cultura y visitando a cada uno de los departamentos. En este momento Silotepel de Nicaragua visita Masaya y justamente ahorita vamos con lo más representativo nuestro, con algo que fue declarado patrimonio de la humanidad, el huehuense o macho ratón, acompañado del viejo y la vieja. El público que asistió al evento disfrutó del arte de las agrupaciones de Carazo. Estamos compartiendo Carazo Masaya, todo un espectáculo de costumbres, creencias y tradiciones. Y en esta ocasión estamos conmemorando el 40 aniversario de la gesta heróica de Morimbó en los abogales. Ahora esa gesta se ha convertido en un quehacer de los hechos tradicionales. Carazo ha traído con nosotros huehuense, torohuaco, el viejo y la vieja, el taureste, los diablos de Ginotepe y todo un repertorio y ramillete de nuestra identidad nacional. Y así Masaya, como capital del folclor de Nicaragua y patrimonio cultural de la nación, recibe a muchos honores y recibe a mucha identidad nacional a Carazo. Bueno, me parece extraordinario que reunamos las tradiciones y culturas de nuestro pueblo, ¿verdad? Ahora con nuestro gobierno que está restituyendo derechos a enseñarle a los jóvenes cómo divertirse sanamente y cómo tener deportes sanos y saludables también. Me parece muy bueno porque así rescatamos nuestros valores, nuestras tradiciones, que no queden atrás y nosotros se las vamos inculcando a nuestros hijos. Por ejemplo, a mi niña le encanta ver este tipo de actividades donde son sanas, culturales y de gran valor para nosotros. Y así también conocer lo que se celebra, la gesta heroica de Morimbó, para que tengamos conocimiento y también lo celebremos. Este es un informe del Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR. Este es un informe del Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR.